Y estamos de regreso, gracias por acompañarnos en esta su segunda emisión de Noticiete. Autoridades electorales dieron a conocer que la impresión de papeletas de presidente y vicepresidente avanzan en más del 50%. Avanza la impresión de papeletas electorales y justamente fiscales de partidos junto con representantes del Tribunal Supremo Electoral confirmaron el avance de la impresión de la papeleta de presidente y vicepresidente, es decir, la papeleta blanca. Se ha resaltado que avanza en más del 50% y se contempla finalizar los procesos de impresión la próxima semana. Ya la imprenta va bastante avanzada en el proceso de impresión. Estamos haciendo varias tareas a la vez. Una, pues la imprenta se encarga de la impresión para la cual fue contratada. Dentro de las instalaciones contamos con personal del Tribunal Supremo Electoral que son específicamente delegados de Auditoría Electoral, de Inspección General y de la Dirección Electoral. Una vez se carga aquí un camión que contiene papeletas electorales que va a trasladarse para el COPE, este es custodiado por Policía Nacional Civil y acompañado en todo momento por un delegado de la Inspección General. Es decir, se guardan todas las medidas de seguridad que corresponden a la importancia que tienen las papeletas electorales. En eso estamos y además estamos en una coordinación bastante buena. Toda vez que, como ustedes saben, son tres imprentas las que se están encargando de este proceso y tenemos horarios específicos para cada una de las tres imprentas. A efecto de que la Comisión Receptora de las papeletas electorales pueda tener el tiempo suficiente para revisar los envíos de cada una de las imprentas y los paquetes que se están entregando. Las papeletas destinadas para voto en el extranjero son las primeras en embalarse. Hasta el momento o la fecha prevista para poder entregársela a la Junta Electoral de Voto en el Extranjero y la Junta Electoral de Voto en el Extranjero.